¿Usted es la señora O'Keefe? William Martin miraba perplejo a la pelirroja y grácil muchacha que lo había atendido en la recepción del hotel. Los hombres del campamento de buscadores de oro le habían descrito a Helen O'Keefe como una señora mayor, una especie de dragón hembra, de esos que con el paso de los años vomita fuego. Se decía que en el hotel de la señorita Helen regían normas estrictas. Estaba prohibido fumar, también el alcohol, y con más razón todavía, invitar a personas del sexo opuesto si no se presentaba un certificado de matrimonio. Por lo que los buscadores de oro contaban, uno esperaba una cárcel más que un hotel. A pesar de ello, en aquel lugar no había pulgas ni piojos, pero sí baños para los huéspedes. Era esto último lo que había acabado por convencer a William de hacer caso omiso de las advertencias de sus conocidos. Después de pasar tres días en el solar de la vieja granja de ovejas que los buscadores se habían adjudicado como refugio, estaba dispuesto a todo para librarse de los insectos. Incluso aguantaría a la dragón Helen O'Keefe. Sin embargo, quien lo saludaba no era en absoluto una dragón, sino una bellísima criatura de ojos verdes cuyo rostro se hallaba enmarcado por una rebelde melena rizada de un dorado rojizo. En todos los sentidos, era la visión más agradable que William contemplaba desde que había desembarcado en Dunedin, Nueva Zelanda. Su ánimo por los suelos durante semanas se levantó de forma instantánea. La joven rió. «No, yo soy Elaine O'Keefe. Helen es mi abuela». William sonrió, consciente de que así causaba buena impresión. En Irlanda siempre asomaba una expresión de interés en las chicas cuando vislumbraban una chispa de picardía en sus ojos azules. «¡Qué pena! De golpe se me había ocurrido un anuncio comercial. Agua de Queenstown. Descubra la fuente de la juventud». Elaine rió por lo bajo. Tenía un rostro delgado y pequeño, la nariz tal vez una pizca demasiado afilada y con un montón de pecas. «Debería juntarse con mi padre. No para de inventarse lemas de ese tipo. Si la pala es buena, olvídese de su pena. Buscadores de oro. Las herramientas de almacenes O'Keefe son más fuertes que un toro». «Lo tendré en cuenta», sonrió William, memorizando el nombre. «¿Me dará una habitación?». La muchacha vaciló. «¿Es usted buscador de oro?». «Entonces, bueno, todavía quedan habitaciones libres, pero son bastante caras. La mayoría de los buscadores no pueden permitírselas». «¿Parezco uno de ellos?», repuso William con fingida gravedad, frunciendo el ceño bajo su abundante cabello rubio. Elaine lo observó con franqueza. A primera vista no se diferenciaba demasiado de los buscadores que veía a diario en Queenstown. Su aspecto era algo sucio y desaliñado. Llevaba un abrigo encerado, pantalones de montar azules y botas recias. Sin embargo, tras un segundo repaso, Elaine, como buena hija de comerciante, reconoció la calidad del atuendo del joven. Bajo el abrigo abierto se entreveía una chaqueta de piel clara. Unos zaones de cuero le cubrían las piernas. Las botas eran de primera calidad y la cinta del Stetson de ala ancha era de crin. En total, una pequeña fortuna. También las alforjas. Al principio las tenía echadas descuidadamente al hombro, pero luego las había depositado en el suelo, entre las piernas, parecían elaboradas y caras. Todo ello no era habitual, ni mucho menos, entre los aventureros que llegaban en busca de oro en los ríos y montañas de los alrededores de Queenstown, ya que eran muy pocos los que obtenían ganancias. Antes o después, casi todos abandonaban la ciudad tan pobres y harapientos como habían llegado. Eso también se debía a que los hombres, por lo general, no ahorraban lo que ganaban en las minas, sino que corrían a gastárselo en Queenstown. Solo se enriquecían los inmigrantes que se asentaban allí para abrir un negocio. Entre estos se contaban los padres de Elaine, la señorita Helen con su pensión y los dueños de establecimientos, como Stuart Peter, de la herrería y cuadra de alquiler, Ethan con la oficina de correos y telégrafos, y sobre todo la propietaria del llamado Hotel de Daphne, un local situado en la calle Mayor, de mala reputación pero en general aceptado, que albergaba el burdel. William respondió pacientemente y con una sonrisa algo burlona a la mirada apreciativa de Elaine.